Muy buenos días, amigas y amigos, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Son las seis y siete minutos aquí por Centroamérica. Estamos produciendo este contenido desde Guatemala, país, y hoy es siete de mayo. Hoy abordaremos una temática más que interesante, y es el tema de la pluridiversidad. Y usted se dirá, esto es un juego de palabras, juego de términos. No es verdad que sea juego de términos, porque después de todo estamos acostumbrados a la universidad, es decir, una sola versión, una sola unidad que engloba la totalidad, y ahí viene el término de la universidad. Y hablaremos hoy de la pluridiversidad como ese espacio de aprendizaje para la vida plena, claro, porque también eso fue la finalidad del por qué surgieron las universidades en su debido momento, buscando la vida plena. Y no es verdad que las universidades hayan sido constantes, eternas en la historia de la humanidad. Surgieron, la historia oficial te va a decir, Occidente te va a decir que surgió en el siglo XI con Bolonia, Italia, etc. Falso. Está ya registrado que la primera universidad surgió allá en Marruecos, en la ciudad de Fes, que una mujer de nombre Fátima fue quien inició con el proyecto este de la universidad. Y, claro, Fátima Alfiri, una mujer que tenía algo de dinero, estaba migrante hacia esta tercera ciudad más importante de Marruecos, pues estamos hablando del siglo IX, ¿no? Juntamente a una mezquita, fundó esa universidad que se llama Al-Jarawiyyin, que en este momento continúa funcionando como centro de investigación, centro de aprendizaje, y eso es lo que pues dio origen a lo que se llama la universidad. Y, claro, alguien dirá, pero era solamente un centro de creencia. No, se estudiaba lógica, se estudiaba lingüística, se estudiaba, obviamente, derecho, astronomía, etc. O sea que sí, la universidad surgió no necesariamente en el mundo occidental, sino en el mundo oriental, y disculpen, pero esta es la historia que está registrada y las mismas Naciones Unidas lo reconoció como tal. Si te siguen repitiendo que Boloña, etc., del siglo XII, es la primera universidad, falso. Y es más, tengo que decirte que ya en la Edad Media, sí, en la Edad Media, es decir, un poquito más antes, incluso, con la escolástica ya habían surgido los famosos tridium, ¿no? Derecho, filosofía, teología, que ya empezaban a enseñarse. Entonces, pero ojo, las universidades no siempre existieron. Bueno, aparecieron en un determinado momento de la historia y con la revolución, digamos, del texto, de la escritura, ¿no? Tomaron fuerza, pero así como tomaron fuerza, al parecer, al parecer, van a también de retirada con la efervescencia de los audiovisuales, sobre todo, ¿no?, con esto de la inteligencia artificial, etc., pero siempre la pregunta es, ¿no?, ¿a dónde acudiremos y qué y cómo transmitiremos, digamos, las orientaciones, tanto en el sentimiento, en el pensamiento, en la voluntad, en las decisiones, etc., de la humanidad para su plenitud? Y de ahí viene, entonces, la inquietud de montar procesos de aprendizajes, procesos, vehículos, digamos, de canalización de conocimiento, que no necesariamente estén en la lógica de la lógica lineal, esto, moderna, ¿no?, que en buena medida el producto de su cosmovisión ha sido altamente destructiva con el sistema Tierra, porque, claro, las universidades, después de todo, son una, no las únicas, una de las principales responsables del por qué hemos llegado a la situación límite del debacle del sistema Tierra, porque nos han educado separados de la Tierra, asumiendo que la Tierra es nuestra enemiga, hay que explotarla, hay que escarbarla, hay que someterla, y consecuencia de ello, 400, 500 años después de modernidad, estamos en la situación en la que estamos, pero no soy yo el que va a hablar, 6 y 11 minutos, adelante, por favor, Henry Renak, preséntate desde donde nos hablas y por qué abordamos hoy el tema de la pludiversidad, adelante, por favor. Bueno, Yantay, yo creo que lo dijiste ya casi todo con esa introducción, hermano, te doy un abrazo grande, saludo a todos los auditores en Guatemala, en Centroamérica, y fíjate que no solamente era la Universidad de Marruecos o formas de formación de conocimiento en la Edad Media, precisamente en tu tierra, hace más de 2.000 años antes de Cristo, la civilización maya tenía un sistema de especialización y formación altamente desarrollado y complejo, con vías de formación diferenciadas para ciencias sacerdotales, astronomía, matemáticas o ciencias militares. Junto con ello, un desarrollo elevado de la matemática, y si vamos más al sur y llegamos al corazón del Tihuantisuyo, en el Cusco, las crónicas de los conquistadores y muchos jesuitas que estaban ahí, nos podrían hablar de lo que hoy día podríamos denominar una verdadera ciudad universitaria, con Yachayhuasi, centro de alto estudio, ramificado por toda la ciudad, con la mauta, que sembraban un conocimiento como bien, dices tú, vinculado con el cosmos, con la madre tierra, con la naturaleza. Quiero decir con esto a quienes nos escuchan, como bien dices tú, que la universidad moderna, capitalista, patriarcal, colonial, no solo invisibiliza sus raíces africanas y asiáticas, sino también oculta todo lo que no corresponde a su proyecto y a su razón destructora y depredadora de la madre tierra. Contarte que las pluriversidades no son ni más ni menos, y las entendemos como instituciones experimentales que se han dado lágilos o oprimidos en materia de formación y producción de ciencias, saberes y conocimientos para pensar, para imaginar proyectos de vida y horizontes civilizatorios. Quiero dejar en claro algo, Ollantay, no existe un modelo de pluriversidad. Aquí nos estamos vendiendo un paquete o un último modelo que tenemos que aplicar de manera mecánica en toda la región. Más bien, precisamente las pluriversidades nos recuerdan que somos profundamente abigarrados, que existe una heterogeneidad estructural en América Latina y que continúan cohabitando formas capitalistas con formas precapitalistas. Y así nos encontramos con las universidades campesinas, universidades obreras, universidades indígenas, recientemente universidad creada de la universidad afrodiaspórica, universidades comunales y comunalitarias, universidades de la tierra y de los sin tierra. En definitiva, la pluriversidad es un fenómeno policromático y hay tantas pluriversidades como formas de dominación y resistencia existen en América Latina. Ahora, lo que queremos decir acá es que tenemos otra historia, tenemos otra historia. ¿Qué somos? Tenemos la historia de más de... ¿Cómo es posible el desarrollo de la conquista y del imperio sin la depredación, los cercamientos de las tecnologías y las ciencias propias que desarrollamos en Abiyayala y en todo el sur? En efecto, la pluriversidad, como bien dices tú, no es nada nuevo, ha estado siempre aquí con nosotros y nosotras a lo largo de toda nuestra historia. Pero hoy día, efectivamente, ante una crisis de la universidad tradicional, ya sea por una crítica de las juventudes y las comunidades, o por las fuerzas privatizadoras que están poniéndola en jeque, está en emergencia. Está en emergencia una filosofía comunal, una filosofía educativa biocéntrica, una perspectiva pedagógica centrada en la vida y que tiene como fundamento la ampliación de lo común. Y lo común no es más que simplemente formas de organización y de construcción de nuestra sociedad basada en los principios de compartir, sustituyendo así los valores de la enajenación de las mujeres, de la naturaleza y del trabajo propio de la universidad tradicional y del Estado. Gracias, Henry y Renna, conversando con nosotros desde Caracas. Por momentos tenemos dificultades en el Internet. Entendemos ello. Y estamos abordando la cuestión de la pluriversidad como una respuesta, digamos, al declive de las universidades. ¿Por qué declive? Porque, en primer lugar, las universidades, aparte que, en el caso de los campesinos, nos han descampesinado, porque nos han creado, digamos, esta ilusión de la plenitud fuera de la tierra. Pero, por otro lado, también con las privatizaciones, hay más universidades que centros de salud y entonces la gente sale con muchos títulos, ¿no? Pero el mercado laboral, el fordismo, que decía, hiperespecialización, etcétera, ya no tiene capacidad de absorber. Por lo tanto, la gente dice, ¿para qué vamos a estudiar si los títulos no nos garantizan fuentes de trabajo? Como antes, el trabajo era identidad, estabilidad, etcétera. Ahora ya no lo es más. Y en ese contexto, y claro, sobre todo, por el tema del cuidado de la casa común, de la madre tierra, es que comenzamos a pensar de otra manera y ahí viene el tema de la pludiversidad y, por supuesto que sí, lo que decía a Regeneri Renan sobre el tema de los centros de conocimiento, las pludiversidades, utilizando esa equivalencia para nuestras civilizaciones, por supuesto que sí, esta vela ajayahuasi o yachayahuasi en toda la parte de lo que es, lo que fue el incario o el tawantinsuyo y en toda la parte de los aztecas, de lo que se llaman mayas, etcétera, centros de precocesino, no hubiera sido posible estos grandes aportes a la humanidad por 500 años por la modernidad, silenciadas o distribuidas, pero aportes al final que siguen viviendo muy a pesar de ello están vigentes y claro que sí. Gracias por mencionarlo eso, Henry. Entrando al punto, tanto en la metodología como en los contenidos, ¿en qué se diferencia esta pluridiversidad que plantean ustedes desde donde estás? Porque yo tengo entendido que estás promoviendo un proyecto de pluridiversidad también allí donde estás con las universidades que conocemos. ¿En qué se diferencia? Oye, Antay, bueno, yo soy parte de una pequeña pluridiversidad que es la pluridiversidad municipal de Recoleta en Chile, pero en realidad lo que estamos promoviendo es un proceso, un tejido, es un proceso de entrelazarnos, una articulación continental, una construcción de una pluridiversidad post-nacional del sur. Porque fíjate que como decían, como dicen nuestros hermanos africanos o un pensador Bembé, no es posible pensar en una nueva universidad en los límites geográficos del Estado-Nación. Tenemos que pensar una pluridiversidad que vaya más allá de los muros, de las fronteras, de la zonificación y la fructura y las fracturas creadas por los Estados-Naciones capitalistas, patriarcales y coloniales. Ahora entrando de lleno en la materia oriental, estas universidades nos buscan parecerse, estas universidades nos buscan parecerse a la universidad tradicional. Primera cosa, ellas no crecen para arriba buscando tocar el cielo, ellas crecen para abajo como la yuca, no son una guacamaya, se parecen más bien a un tubérculo, echan raíces y su primer elemento es que ellos tienen una construcción hacia adentro. Estas universidades lo que hacen es un enraizamiento del hecho educativo. Podríamos incluso hablar de una ciencia a cielo abierto o de una pan-educación. Fíjate, la universidad campesina no opera en las aulas ni en salas de clase, opera en las parcelas. Opera precisamente en la producción campesina implementando lo que se denomina el método campesino a campesino, que no es más que la transmisión de conocimiento entre comuneros y comuneras de las técnicas más significativas para la producción de la tierra y la producción de los alimentos para nuestra comunidad. La Universidad Comunal de Oaxaca no funciona en salas de clase, sino está dispersa en núcleos comunales de aprendizaje. La Pluridiversidad Patria Grande, acá cerca, en una zona urbana, esto no solamente se da en zonas rurales y con comunidades indígenas, hoy día son enormes comunidades urbanas que también están buscando prefigurar una forma de idea alternativa. La Pluridiversidad Patria Grande, acá en la 23 de enero, Caracas, opera, no nuevamente, en estructuras áulicas, sino más bien opera en centros productivos. Otra distinción es que, por ejemplo, muchas de ellas incorporan el aprender haciendo, terminan con esa distinción entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, dejan de menospreciar y subvalorar el trabajo manual como lo ha hecho la Universidad Moderna. Precisamente, por ejemplo, la Universidad de Oaxaca rescata el valor del tequio. El tequio no es más que el trabajo comunitario para contribuir al desarrollo del bien común o las universidades indígenas en Bolivia que rescatan los proyectos productivos comunitarios para precisamente vincular desarrollo endógeno, producción, comunalización, generación de valor no capitalista desde lo común junto con una apuesta de transformación educativa. Al mismo tiempo, no es solamente una construcción desde adentro, es también desde ahora, desde un tiempo propio. Fíjate que la Universidad Autónoma Intercultural del Cauca opera con el calendario lunar y con el calendario de producción y no con el calendario tradicional de la universidad y del Estado. Si uno hace una suerte, podríamos decir, de ritmo análisis de las diversidades, se recupera un ritmo biocéntrico del hecho pedagógico, del hecho educativo. El tiempo es la vida, no es la enajenación de los planes institucionales, de las carreras por sacar paper, de las carreras por publicar, no, es simplemente caminar, compartir conocimiento para conectarnos con algo más grande, que no es, como bien decías tú, la madre tierra, la pacha. En ese sentido, muchas de estas pluridiversidades también tienen proyectos antagónicos de los hegemónicos. Ellas, por ejemplo, proponen, en el caso de la Universidad Comunal de Oaxaca, la idea de la comunalidad. En Venezuela, la idea de la comunalización. En la Universidad de nuestros hermanos y hermanas en Ecuador, la idea del sumazcamaña y el sumazcazay. Es decir, son horizontes de vida y civilizatorio antagónico de los que nos ofrece el sistema. En definitiva, lo que hacen es, querido Ollantay, prefigurar la universidad con la que soñamos, pero quiero dejar en algo en claro. Estas no son solamente apuestas, llamémosle epistémicas, no son solamente apuestas cognitivas, sino son apuestas de reexistencia, son apuestas políticas de liberación. Estas no son simbolismos culturales ni reafirmaciones identitarias, sino son parte de la búsqueda, como bien dices tú, de nuestras grandes civilizaciones, de nuestros padres y madres, de nuestros ancestros. Es la búsqueda de esos conocimientos para la grandeza de nuestra América. Ahora estamos convencidos de que esas pluriversidades no están solamente en la vía yala, están en todos los sures y debemos también apostar por un diálogo de todos los sures, con África, con Asia, con la vía yala y desde ahí pensar en un proceso de poner en el centro a la tierra y lo común. Gracias Henry por esta precisión. Por supuesto que así por allí va la idea. Son iniciativas que van surgiendo en diferentes partes del continente. Yo recuerdo allá a finales de los 90 en Cochabamba, Bolivia, los muchachos de algunos de la universidad, otros de la Universidad de San Simón de Cochabamba, otros quienes no accedieron a la universidad e instalaron espacios de reflexión, en muchos casos con documentación expuesta al público en lo que se llama el parque o la plaza 14 de septiembre y allí surgió lo que se denominó la universidad de la plaza 14 de septiembre, lo llamaban universidad, pero por ahí era completamente diferente, completamente diferente porque no sólo era educarlos, no sólo era reflexionar para la lucha, para la disputa política y esas iniciativas fueron lo que empujaron los procesos de cambios en su momento que ocurrió en el caso de Bolivia y entonces estamos hablando de esas iniciativas en el caso del Ecuador en diferentes partes van surgiendo estas iniciativas y al fin y a cabo las grandes mayorías que no han podido participar de ese hegemón que se llama universidad, por supuesto que sí han tenido que ingeniárselas para poder generar conocimiento en el sentido sentipensar para poder motivar voluntades muy a pesar de que el sistema le decía que lo único que valía era la papirocracia, es decir, el título, el poder del título y fueron demostrando que efectivamente no es verdad que los títulos sepan más que la voluntad y el sentipensar de las personas. Vayamos entonces al tema de cuál es el objetivo, qué busca la pluridiversidad, aunque ya lo dijiste, pero más específicamente, Henry, las universidades, como te decía, inicialmente buscaban el conocimiento con el tiempo, se convirtieron especialmente con la hiperespecialización de las universidades, se convirtieron en centros de adiestramiento casi, digamos, robóticas para no solamente productores, gestores, sino también consumidores del sistema del libre mercado, es decir, funcionales al sistema del libre mercado y obviamente a la superexplotación del sistema tierra. Y ese rol de transmitir cultura, vida plena, prácticamente desapareció y entonces uno se acerca en estos tiempos a los centros académicos, a los centros universitarios y les intenta hablar del buen vivir o de la plenitud, eso no existe, no existe, ahí lo que existe es cuánta plata, cómo ascendemos, cómo tiramos hacia el cielo, no sé eso, lo que tú decías, en qué se diferencia y en este caso cuál es el objetivo de la pluriversidad. Sí, yo creo que hay que tener algo en claro, la universidad siempre la podemos disputar, pero no es un campo neutral, no podemos pensar la universidad disociada del Estado, la universidad es parte de la institucionalidad del Estado y en tanto que es parte de ello, responde a su racionalidad. Aquí me gustaría quizá para cerrar hoy en talla y compartir con compañeros y compañeras allá en Guatemala algunas ideas fuerzas, algunas ideas fuerzas que creo que las pluriversidades abren, estas no son el punto de llegada, sino simplemente abren una conversación. Primero, me atrevería a decir que nos ayudan y digo, nos ayudan a todas las colectividades, organizaciones, movimientos, comunidades que les emprenden, nos ayudan a pensar con cabeza propia. Pensar con cabeza propia significa dejar de pensar desde el norte y comenzar a pensar desde el sur, pero ello no significa rechazar las aportaciones tecnológicas y exigen perseguir un diálogo en igualdad de condiciones, en reconocer quizá como lo hizo Francisco Bilbao que existen dos filosofías de la historia, la de los vencedores y la de los vencidos y debemos reconocer como bien decías tú que lo que se nos relata no es ni más ni menos que la historia de los vencedores, no es universal, no es total, es simplemente un pedacito de la historia que busca y pretende tener una aceptación de la legitimidad universalista, pero no es ni más ni menos que la historia de la población blanca europea de los últimos 500 años. Segundo, apostar como bien te decía anteriormente por un diálogo que le hemos denominado multirraizal, creemos que tenemos que conectar todas estas raíces de la universidad en Apiayala, estas universidades campesinas, movimentales, comunales, afrodiaspóricas, populares, obreras, que por distintas razones no terminan de encontrarse y creemos que es necesario más que nunca si queremos enfrentar el proyecto total de dominación necesitamos que la resistencia sea lo más amplia posible, necesitamos dejar de batallar contra la desigualdad que nos afecta a cada uno y empezar a dar la gran lucha por la desigualdad que nos afecta a todos y todas. Tercero, creo que tenemos que transitar por lo que hemos denominado esta triple D, descolonización despatriarcalización 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 y comprender los tres como parte de una triada sinérgica que no podemos dividir, no podemos emprender procesos de descolonización y despatriarcalización sin atacar directamente el capital del control de la producción y al mismo tiempo atacar el control de la producción sin atacar la descolonización y la despatriarcalización no nos impide llegar a la profundidad de las formas liberadoras que requerimos para la vida buena, para la vida digna. Ahora bien, no podemos transitar por las tres anteriores o más bien no podemos llegar al fondo de la despolonización la despatriarcalización y la desmercantilización si no avanzamos también en un proceso de desestatalización y vis a vis de comunalización. Es decir, tenemos que ir sistemática y permanentemente desapoderando al Estado como forma de relación social, como forma de organización social y en este caso específico como fuente y núcleo unívoco de producción de conocimiento y empezar a levantar formas institucionales desde lo común, procesos de comunalización del poder y comunalización de la economía que precisamente recuperen para la gente el control directo y la soberanía cognitiva que quiebre con la hegemonía epistemológica, que quiebre con el despotismo intelectual de Europa que quiebre con las jerarquías cognitivas de la universidad moderna. Y aquí quiero llegar a otro elemento que me parece fundamental que hemos denominado el proceso de recentrar lo común. Tenemos que encontrar un nuevo centro hoy antario. Ese centro estamos convencidos que no es el dinero, no es la muerte, no es la competencia, no es el exitismo, ese centro es lo común y tenemos que reencontrar ese centro y ponerlo en el corazón de los proyectos civilizatorios que tenemos hoy día en Abdiayala. Ahora, todo lo que te planteé anteriormente difícilmente lo vamos a lograr si no asumimos, como lo han planteado algunos, el hecho de provincializar el universalismo imperial. Asumir en nuestra cabeza, que es lo más difícil a veces, la frontera colonial que llevamos en nosotros mismos, asumir en nuestra cabeza, que la universidad, que Europa, que la historia moderna es simplemente una particularidad, una particularidad que no vamos a desechar, pero una particularidad dentro de muchas más, igual de importante que otras, pero solo una más. Eso nos lleva a un último punto, universalizar el planeta. Aquí nos buscamos hoyantay sustituir la hegemonía eurocéntrica por una nueva hegemonía desde Abdiayala. Nos buscamos sustituir el autoritarismo universitario académico por una nueva autocracia indígena. Lo que buscamos hoyantay es más bien un pluriversalismo o, como han dicho algunos, un universalismo no hegemónico, sin desplazamiento, sin imposiciones, un diálogo global, planetario, en igualdad de condiciones entre los sures y entre los nortes y los sures. Y en esa tarea para cerrar acá invitamos a todos los hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de Guatemala, de Centroamérica y de toda la región a construir y construir y darnos juntos esa pluriversidad post-nacional. Una pluriversidad que no tiene límites conferidos por el Estado, no tiene barreras geográficas liberales, sino más bien tiene como espacio educativo ni más ni menos que el territorio vida de Abdiayala, de nuestra matria. Muchas gracias Ollantay, un placer estar contigo hoy día, bellísimo ver ese verde detrás tuyo y bueno, un abrazo fraterno y grande a todos los hermanos y hermanos de Guatemala y espero que sigamos con esta conversación y esperamos de corazón ver esas pluriversidades por allá que recuperen las grandes tradiciones de esas grandes civilizaciones que estuvieron en esa tierra que ustedes pisan y de la cual hemos aprendido tanto y quizá digámoslo también la humanidad y el planeta Tierra ha aprendido mucho. Muchas gracias hermanos y un abrazo a todos y todas. Muchas gracias Henry Renan conversó en www.radiovictorio.com Agradecemos también a nuestros amigos de Radio Día de Honduras, Rondas Campesinas del Perú, MIG, Comunicaciones Argentina, Unidas Popular del Perú, Al Avie y a la Soberana obviamente, Alcarajo.dj de Colombia, Codeca Guatemala y todos los canales que nos permiten ingresar a su telefonía móvil a través de estas producciones. Hemos conversado hoy sobre la pluridiversidad y Henry concluye que no busca, no busca sustituir a las universidades, pero si usted está, al igual que yo, vamos a decirlo, insatisfecho con lo que se ha tornado las universidades en estos últimos tiempos de la hegemonía mercantil, pues busque usted esa propuesta de las pluridiversidades que Henry muy bien lo ha planteado, están en diferentes sitios territoriales impulsando la vida plena, el buen vivir y obviamente no te van a dar título, lo que te van a dar es plenitud, lo que te van a dar es un estilo de vida, un estilo de vida que garantice no solamente tu bienestar sino también el bienestar del sistema tierra, el bienestar de la madre tierra y dentro de ello nuestro bienestar. Muchas gracias amigas y amigos, mañana a las seis volvemos, conversaremos con colegas de Radio Dignidad quienes están aglutinando a diferentes organizaciones y movimientos del continente para abordar la comunicación como herramienta cultural para avanzar en las luchas sociopolíticas o en el proceso de la decolonialidad. Gracias por vuestra atención, hasta mañana, chau chau.